Para convertirlo en fracción mixta, tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso lo juntamos. Ahora sí, 40 ya no es menor. 7 por cuánto me da cercano a 40 sin pasarme? 7 por 6 se pasa, así que por 5 queda 35. Y lo pones abajo para restar, la resta es 5. Como ya se restó, tendría que bajar un número, pero como no hay número, que baje y termina. Lo que quedó aquí, viene como la parte entera, el que está debajo sigue debajo, y el que quedó acá debajo al final como residuo, viene arriba. ¡Y listo!